Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy haremos una expedición a los animales prohibidos de la historia. En este video que hará temblar los huesos, desentrañaremos el enigma de 20 descubrimientos arqueológicos sobrenaturales que desafían la lógica y la razón. Prepárate para hacer añicos tus creencias mientras desenterramos reliquias antiguas que nunca debieron haber existido. Únete a nosotros mientras nos embarcamos en un viaje trépidamente hacia los secretos prohibidos del pasado. Prepárese para una aventura alucinante y espeluznante, estos son 20 hallazgos arqueológicos que no deberían existir. Si te gusta este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. 20. La espada más antigua. Primero tenemos que el descubrimiento de la espada supuestamente más antigua del mundo. Fue identificada por un estudiante graduado en una colección existente en un monasterio que ahora sirve como museo. El estudiante estaba en el museo en la pequeña isla en la laguna veneciana cuando vio la espada en una vitrina. Aparentemente es un experto en artefactos de la edad de bronce, por lo que se quedó perplejo al ver que esta espada en particular había sido etiquetada como medieval. Para su ojo experto parecía ser mucho más antigua. De hecho, la espada data de hace unos 5.000 años y se cree que es una de las armas más antiguas jamás encontradas. Fue forjada con una mezcla de arsénico y cobre y fue desenterrada en un antiguo asentamiento griego, que se encuentra en la actualidad en Turquía. No se puede deducir mucho más sobre quién pudo haberla poseído o para qué se usó, pero su extrema antigüedad es lo que la convierte en el arma más interesante para aquellos a quienes realmente les gustan las cosas viejas y puntiagudas. Ahora es el momento del dulce tema. El ángulo del pene momificado de Tutankamón es un hallazgo arqueológico que no debería existir. Según un estudio realizado por un egiptólogo, el embalsamiento del rey Tutankamón de Egipto se llevó a cabo de una manera muy inusual. Sugeriría que estos métodos poco convencionales se emplearon para contrarrestar una revolución religiosa iniciada por su padre. El estudio propone que el pene erecto momificado, la ausencia del corazón y la aplicación de una gruesa capa de líquido negro fueron intentos deliberados de representar a Tutankamón como el dios Osiris. Estas cosas extrañas como el pene erecto, que simboliza los poderes regenerativos y el líquido negro que representa el color de la piel de Osiris, probablemente fueron elecciones deliberadas para reforzar la conexión divina del faraón y regresar a Egipto a sus prácticas religiosas tradicionales. Sin embargo, se debe considerar la naturaleza especulativa de estas conclusiones, ya que es necesaria más investigación para fundamentar estas afirmaciones. Como siempre, déjame saber su opinión en la sección de comentarios. 19. Corona encontrada en el desierto de Judea Descubierto en 1961, se cree que esta es la corona más antigua que existe en todo el gran mundo. La corona se encontró en una cueva en el desierto de Judea junto con más de otros 400 objetos atesorados y se cree que tiene más de 6.000 años de antigüedad. Data de la edad del cobre aproximadamente entre el 4.000 y 3.300 a.C., los expertos de la época creen que la antigua reliquia se utilizó como parte de la ceremonia funeraria de una persona importante durante la época. La corona tiene un diseño inusual y está hecha de un anillo grueso y pesado sobre el cual hay varias protuberancias. Estos incluyen pájaros que parecen ser buitres y otros objetos que pueden ser puertas. Los otros objetos en la cueva incluyen estatuas de arcilla de dioses y otras figuras que fueron hechas de cobre, piedra, marfil y clay. También había varios contenedores funerarios u osarios que se usaban para guardar restos de esqueletos humanos. Probablemente se usaban para hombres que ocupaban posiciones de poder en la sociedad en ese momento. La razón por la que la horda había sido escondida sigue siendo un misterio, aunque se cree que una vez estuvieron en un santuario ubicado a unos 12 kilómetros de donde fueron encontrados en la cueva. 18. EL PAPIRO DE EDWIN SMITH El papiro de Edwin Smith es el texto médico más antiguo conocido sobre traumatismos y se cree que se conoce históricamente en la antigüedad como el libro secreto de El Médico. El papiro lleva el nombre de Edwin Smith que compró el texto en 1862, dato originalmente del segundo periodo intermedio en el antiguo Egipto que fue aproximadamente 1600 a. C. Es único entre los otros documentos médicos existentes de esa época, el papiro de Edwin Smith tiene sus raíces en un enfoque racional y, por lo tanto, más científico de la medicina. Los demás se basan todos en la magia. El objeto físico en sí es un pergamino que mide 15.3 pies de largo y el texto es escrito en una forma egipcia de jeroglíficos en tinta negra con notas explicativas en tinta roja y describen 48 casos diferentes de lesiones, exámenes de pacientes, tanto el diagnóstico y pronóstico, como los tratamientos. La parte posterior del pergamino incluye hechizos mágicos y 5 recetas. 17. RESTOS HUMANOS EN CUEVA DE FILIPINAS Descubierta en una cueva en Filipinas, estos huesos y dientes antiguos han dejado a los científicos rascándose la cabeza con perplejidad mientras plantean más preguntas de las que realmente pueden responder. En 2007 se encontraría un pequeño hueso de pie en la cueva que databa hasta hace 67.000 años y, tras nuevas excavaciones en 2011 y luego nuevamente en 2015, la cueva revelaría aún más secretos. En total se encontraron 12 huesos más de manos y pies, así como un trozo de fémur y algunos dientes. Sin embargo, la cosa no era del todo humanos y no, no eran extraterrestres. Lamento tener que decepcionarlos. Se creía que estos huesos pertenecían a una especie recién descubierta de humanos primitivos llamada Lusonensis, porque fueron descubiertos en la isla de Lucem. Lo que distingue a estos huesos viejos de cualquier otro de los primeros humanos son los dientes. Los dientes y las mandíbulas de los descubrimientos mostraron que se trataba de una anatomía única que no es exactamente como cualquier otra que se haya encontrado anteriormente. Sigue siendo algo bastante misterioso y todavía hay muchas preguntas sobre cómo terminó aquí y dónde se encuentra todo en el esquema de la evolución. Número 16. Gobekli Tepe. Este lugar en Turquía muestra evidencia de una civilización perdida hace mucho tiempo, de personas que habitaron el lugar hace más de 11.000 años. El sitio en sí tiene una gran colección de monolitos de pilares de piedra y, en realidad, es la colección más grande de este tipo de objetos en el mundo según cierta historia. De todos modos, la gente cree que el sitio en sí podría incluso tener evidencia de que hubo un gran incidente hace unos 13.000 años. Especulan si fue o no un cometa o algún evento similar que había aniquilado a la población de esta civilización. Las personas restantes luego construyeron este lugar en particular. Ahora es importante entender cómo llegaron a esta conclusión o en qué evidencia se basaron. No queda realmente claro. Si yo fuera usted, probablemente pondría esto en una carpeta marcada como dudoso. 15. El juego de mesa de 4.000 años de antigüedad de Omam. Hace un par de años, un grupo de arqueólogos desenterró lo que parece ser un antiguo juego de mesa en un valle en Omam. El juego parece consistir en una losa de piedra que tiene una rejilla tallada y un orificio para sostener las piezas. Se cree que tiene unos 4.000 años de antigüedad, pero no está en la esquema de la historia que los juegos inusuales definen o tipos similares. De hecho, se han encontrado muchos juegos de mesa en el área y más allá. Uno de los primeros juegos de mesa conocidos tiene aproximadamente 4.500 años y fue descubierto en una antigua ciudad mesopotámica y resultó ser un juego que no era tan diferente al backgammon de la actualidad. 14. Las piedras guía de Georgia. Estas controvertidas losas de granito existieron desde 1980 hasta 2022 y durante ese tiempo causaron bastante alboroto. Las llamadas piedras guías de Georgia fueron ocasionalmente y erróneamente llamadas el Stonehenge de Georgia. Un tipo que hacía llamar R.C. Christian decidió construir un gran monumento de granito con lo que dijo que era un mensaje para la humanidad. ¿Sabes qué pensar cuando un tipo al azar dice que tiene un mensaje para toda la gente del mundo? Es un loco. Las inscripciones estaban en 8 idiomas diferentes y trataban temas tan divertidos como el establecimiento de un gobierno mundial, el control de la población, el medio ambiente y la espiritualidad. Parece que este tipo que construyó el monumento pensaba bastante bien de sí mismo y de sus ideas y naturalmente cuando construyes un enorme monolito de piedra en un lugar aleatorio, la gente comenzará a desarrollar algunas teorías de conspiración en torno a las grandes y feas losas de roca y sus inscripciones sin sentido. Estos estaban especialmente preocupados por las piedras que prescribían el control de la población. Esto luego provocó un frenesí de evangélicos para destruir las piedras. Otros locos luego tomaron el asunto en sus propias manos. El monumento fue volado por una bomba en 2022 y ya que las rocas restantes eran tan inestables, el resto sería retirado por la oficina de investigación de Georgia. Número 13. Cementerio romano en Gaza. En 2022, una excavación arqueológica en la franja de Gaza descubriría un cementerio romano de 2.000 años de antigüedad que parece contener más de 20 tumbas ornamentadas y puede contener hasta 60 más. A los expertos les parece que el de cementerio probablemente se habría utilizado para enterrar a personas importantes y altos funcionarios de alto rango de la época. Las decoraciones elegantes son un indicador bastante bueno de que los que fueron enterrados allí no eran simplemente personas comunes y corrientes. El sitio fue descubierto por accidente cuando se estaba construyendo un proyecto de viviendas financiado por Egipto. Desenterraron las grandes piedras de las tumbas y luego llamaron a un equipo de arqueólogos. Queda por ver qué más podría descubrirse, pero se considera un hallazgo de extrema importancia en los círculos de historia antigua dentro de la región. Número 12. El Mirador. La ciudad maya perdida de El Mirador alguna vez fue la próspera capital de toda esa civilización, pero a diferencia de otros monumentos antiguos de los pueblos de la gran era prehispánica de América Central, este no es exactamente lo que uno llamaría un lugar turístico. De hecho, es bastante complicado encontrarlo, y mucho menos hacer un recorrido por el lugar ubicado en lo profundo de la subtropical selva en el norte de Guatemala. El sitio de El Mirador se encuentra al final de una peligrosa caminata a través de espesos bosques en los que un explorador podría ahogarse en el barro o morir picado por mosquitos, o incluso, si tiene especial mala suerte convertirse en el almuerzo de un jaguar oportunista, por lo que no es exactamente un lugar que cualquier persona pueda simplemente visitar. Es posible llegar al lugar en helicóptero, pero aún así toda la aventura está plagada de peligros. Hay otras ruinas mayas notables y muchos destinos turísticos súper populares, pero este todavía es difícil de alcanzar y algo oculto. El verdadero misterio reside en el hecho de que este lugar peculiar alguna vez fue el hogar de una gran civilización civil. Al menos 200.000 personas habían vivido en este lugar, posiblemente hasta un millón, y casi no hay evidencia de que alguna vez haya sido así, fue abandonado hace más de 2.000 años y luego reabsorbido por la selva tropical. Número 11. El disco de Festus, el texto impreso más antiguo. Ahora aquí tienes un rompecabezas para enredar todo tu cerebro. Lo siguiente es un misterio total, pero por alguna razón lo hace un poco genial. Se trata del disco de Festus, es una pieza circular de arcilla cocida que data de la edad del bronce minoica media o tardía, que fue en el segundo milenio antes de Cristo. Sería descubierto en la ubicación de un palacio de Festus en la isla de Creta, lo cual es un gran problema. Me refiero a un disco de arcilla que aburre bien, pero aparentemente este disco de arcilla en particular tiene a los entusiastas de la arqueología fascinados. Está cubierta en ambos lados con una serie de símbolos de sello, aunque nadie realmente tiene idea de qué se trata o para qué diablo fue hecho. Así que solo tienes que preguntar por qué significa que algo inteligente estaba sucediendo, tal vez fue un patrón bonito o un garabato. Algunos arqueólogos creen que es una falsificación, sea lo que haya sido o no, el hecho es que sin ningún contexto real ni ningún otro material que muestre este código, la probabilidad de descifrarlo es prácticamente cero. Número 10. El libro del diablo. También conocido por su versión menos intrigante, la Biblia del diablo o el Códex Gigas es un manuscrito medieval que data de principios del siglo XIII. En aquel entonces había muy pocos libros, todos los que existían eran minuciosamente producidos a mano o transcritos por las pocas personas que realmente sabían leer y escribir. Escribían durante esos tiempos, aquellos tendían a ser sacerdotes, monjes y otros tipos religiosos, por lo que el texto que estaban ocupando escribiendo generalmente incluía la Biblia en algún lugar dentro de sus páginas y el Códex Gigas no es una excepción. Este manuscrito en realidad incluía la Biblia completa, así como un par de otros textos históricos y una enciclopedia. También hay algunos textos breves sobre temas tan variados como la medicina y el exorcismo, solo se le ha llamado la Biblia del diablo debido a la ilustración de página completa que aparentemente representa a dicha figura. Esta era una práctica común en la época de la Edad Media, pero esta imagen es especialmente grande y tiene una página entera dedicada a su yo malvado. Pero como nadie sabe quién escribió el libro e incluso el porqué de todo esto, es un poco desconcertante si eres una persona preocupada por tal cosa. Se cree que daba la cantidad de trabajo que requeriría a un manuscrito tan extenso con tantas iluminaciones como esta. Debe haber sido un trabajo de al menos 30 años para completarlo. Como es de esperar, hay muchos mitos que rodean a este manuscrito. Debió ser famoso el que escribió este texto o vendió su alma al mismísimo diablo para completar el libro en una noche. Número 9. Los colosos silenciosos de la isla de Pascua. Las estatuas mohai de la isla de Pascua son una imagen familiar, pero siguen envueltas en un misterio. Para muchos de nosotros la palabra mohai es en realidad significa estatua y la isla era conocida por sus habitantes como Rapa Nui en lugar de la isla de Pascua. De todos modos, aparte de las cosas coloniales estándar, se cree que estos mohai fueron tallados para conmemorar a los antepasados de las personas en la isla. Fueron creados alrededor del año 1000 a.C. hasta finales del siglo XVII y durante ese tiempo la gente de Rapa Nui creó alrededor de 887 de estas cosas en las que se convirtieron más grandes y complejas a medida que pasó el tiempo. Si hay 14 de las cuales fueron hechas de basalto, el resto fueron talladas en piedra volcánica. Después de la invasión europea de 1838, los mohai fueron derribados y en última instancia toda la isla sufrió un colapso social. Muchas de las historias y secretos del pasado de la isla desaparecían con sus habitantes, la cultura de Rapa Nui era oral en lugar de escrita, por lo que realmente no existen registros que puedan explicar la historia y los hábitos de la gente. Los mohai representan la sensación de misterio que aún rodea al lugar. 8. La computadora de la antigüedad. Bueno, este es bastante interesante. ¿Quién sabía que tenían computadoras en la antigüedad? Bueno, así es como los arqueólogos llaman a este objeto inusual que descubrieron debajo de la superficie. Un barco comercial se hundió frente a la costa de una isla en el mar Mediterráneo durante la primera mitad del siglo I a.C. Este naufragio ha demostrado ser un sitio de enorme importancia arqueológica ya que ha ido revelando sus secretos a lo largo de los años. Una de esas revelaciones fue la de un mecanismo que desmiente toda comprensión previa de lo avanzado que era el uso de mecanismos de engranajes. Hasta el descubrimiento del antiguo mecanismo de teorema no hubo tal descubrimiento de ninguna ingeniería que involucrara engranajes. De hecho, no se creía que hubiera estado en uso hasta que se construyeron los relojes de las catedrales medievales hace más de mil años. Más tarde, se cree que el dispositivo mecánico se usó para calcular y mostrar información sobre fenómenos astronómicos en la antigua Grecia. Obviamente, se trataba de tecnología de vanguardia y en realidad es sorprendentemente sofisticada. Se escaneó y las imágenes radiográficas resultantes muestran que hay 30 ruedas dentadas que forman parte del mecanismo interno de la máquina. Por lo que esto puede ser difícil de explicar en algunos aspectos, pero solo porque los historiadores aún no habían descubierto el verdadero alcance de los conocimientos y las habilidades de los pueblos antiguos. Puede agregar tanto misterio al asunto como lo explica. Número 7. El mapa de los Pirineos. Este es un mapa del mundo que fue compilado en 1513 por un almirante del Imperio Otomano. Solo alrededor de un tercio del mapa sobrevive hoy y representa las áreas costeras occidentales de Europa y el norte de África. Así como la costa de Brasil, parece una representación bastante precisa de estas tierras. También hay un montón de islas atlánticas y algunas fotografías de la mítica isla de Antilia y es de importancia histórica debido a su capacidad de mostrar cuánto del mundo había sido explorado y cartografiado en realidad en 1510. También se cree que utilizó un mapa elaborado por Colón, un mapa que, por lo demás, se perdió hace mucho tiempo. Aunque a veces es elogiado por su extrema precisión, el mapa se destaca por dos errores importantes, la costa de América del Norte y la costa de América del Sur. De hecho, la costa de América del Norte realmente tiene muy poco parecido con el paisaje real, lo cual es extraño considerando que se sabe que ya fue explorada en este momento de la historia. Bueno, no se podía esperar que obtuvieran todo, ¿cierto? Y tuvieron que pasar todo ese tiempo propagando enfermedades y robando cosas, por lo que probablemente fue demasiado pedir algún tipo de mapa preciso. Número 6. La fortaleza de Sacsayhuamán. Ubicada en una ladera que domina la ciudad de Cusco, Perú, son las ruinas de una fortaleza. Esta es una antigua fortaleza inca a una escala enorme, cada bloque de piedra que construyó la fortaleza medía unos 5 metros de alto y 2 metros y medio de ancho y pesaba entre 90 y 125 toneladas. El lugar había sido de enorme importancia durante los tiempos antiguos, pero cuando llegaron los conquistadores españoles destruyeron la fortaleza y luego la usaron como cantera. Muchas de las piedras de allí fueron recicladas para ser utilizadas en edificios coloniales en otros lugares y eso significó que las enormes torres que solían dominar el sitio ya no son visibles y aunque todavía se pueden ver las paredes, toda la zona quedó más o menos olvidada durante siglos, hasta que fue redescubierta en 1934 y finalmente agregada a la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco en 1983. Número 5. Grutas de Lokmen. Ubicadas en la provincia de Enam, en el centro de China, las Grutas de Lokmen son una interpretación única de las enseñanzas budistas. Estas grutas existen en las cuevas de la región y cuentan con decenas de miles de estatuas de Buda diferentes talladas en las propias cuevas. La construcción de estas grutas parece haber comenzado a finales del siglo V durante la dinastía Wei. El emperador en ese momento era un budista devoto y el budismo chino estaba alcanzando su primer pico. Las tallas continuaron produciéndose a lo largo de las siguientes seis dinastías durante un lapso de más de 400 años. El sitio sigue siendo muy venerado hoy en día, incluso después de 1500 años y está incluido en la lista de la Unesco como sitio de importancia cultural del Patrimonio Mundial. Número 4. Mausoleo del primer emperador chino. La vista de la tumba del primer emperador chino es un sitio del Patrimonio Mundial de la Unesco y es tan vasta y compleja que, a pesar de haber sido descubierta a mediados de la década de 1970, la tumba misma aún permanece sin excavar. Esta es la ubicación de los guerreros de terracota y han hecho su trabajo de proteger a su emperador, incluso ahora manteniendo a los arqueólogos ocupados mientras la tumba continúa intacta. Miles de guerreros y caballos representados en terracota hacen guardia sobre la antigua tumba, todos llevaban armadura completa y estaban en una formación de batalla particularmente amenazante mirando hacia el este, ya que esta habría sido la dirección de donde habrían venido los enemigos del emperador. Increíblemente, cada una de las esculturas es un individuo y tienen diferentes rasgos faciales, peinados y rangos. Se hacen evidentes por su tocado, cada estatua mide alrededor de seis pies de alto y pesa hasta 600 libras, pero la razón por la que los arqueólogos creen que estos guerreros de terracota fueron enterrados en la tumba es la antigua tradición china de la otra vida. Hace 3.000 años, la gente de la antigua china creía que cuando murieran existirían en el más allá, por lo que los ricos junto con la nobleza de china querían llevarse consigo las cosas que necesitarían en el próximo mundo. Esto incluía a sus sirvientes, sí. En realidad existía una tradición de enterrar a los que aún estaban vivos, los sirvientes de la realeza murieron entonces en condiciones horribles y poco prácticas, así que cuando el emperador murió, imagino que probablemente sería un inconveniente si todos los mejores soldados también tuvieran que ir con él, por lo que la solución parece haber sido reemplazar a los vivos cuerpos respirando con representaciones en cerámica. 3. Altar del rey serpiente. El descubrimiento de un antiguo altar de piedra en la antigua ciudad maya de la corona ha dado a los arqueólogos una perspectiva completamente nueva sobre una poderosa dinastía que gobernó la región hace 1.500 años. El altar está cubierto con intrincados tallados que han sido analizados para revelar el alcance del poder de una dinastía que gobernó durante más de 2.000 años en las tierras bajas mayas. El altar reveló el nombre de un rey de la corona previamente desconocido que está representado llevando una serpiente de dos cabezas. Los expertos en la era de la historia dicen que esto se debe a que los gobernantes de esta dinastía también eran conocidos como la serpiente King. Aparentemente hay mucho más por descubrir en este sitio y los arqueólogos esperan que revele cómo esta dinastía en particular llegó a tener tal enorme poder durante tanto tiempo en esta región. 2. Gigantes del monte Prama. Ha recibido muchos apodos, pero aparentemente uno de ellos es la isla de los gigantes. Esto no se debe a que haya un grupo de personas extra grandes que vivan allí, sino que es el hogar de muchos mitos y leyendas que afirman que una vez hubo gigantes que habitaron esta isla mediterránea. Entre las razones de estas creencias hay varias ruinas históricas que se consideran de gran tamaño, algunas de ellas incluyen sitios de enterramiento como la llamada tumba del gigante. Este es un sitio de entierro monumental que se remonta a la era pre-nurágica. También se han encontrado muchas estatuas enormes de guerreros y cuando se combinan con la leyenda de la región que incluye historias de esqueletos que medían 4 metros de altura, aunque nadie los ha visto bien, ahí es cuando tienes todos los ingredientes de una mitología gigante. Las estatuas son lo único que continúan perpetuando el mito de los gigantes de Cerdeña. Estas estatuas miden entre 6 pies y medio y poco más de 2 metros y medio de alto y están desgoradas por todas partes con motivos geométricos, diseños que se sabe que representan guerreros de entre los siglos 9 y 13 antes de Cristo. Esa es la cuestión, aunque todo parece ser un montón de conversaciones, todas las supuestas otras reliquias han desaparecido misteriosamente y resulta que no hay prueba alguna de que existiera cualquier pueblo extra grande y mucho menos los gigantes que viven en Cerdeña. 1. La habitación de esclavos de Pompeya. Después de la erupción del monte Vesubio en el año 79 d.C., toda la antigua ciudad romana de Pompeya quedaría cubierta de lava y ceniza. Por lo tanto, quedó sellada para que las generaciones futuras vean su interior durante toda la vida. Un descubrimiento reciente incluyó esta habitación pequeña pero perfectamente intacta en su suburbio de Pompeya. Se cree que este espacio había sido el hogar de esclavos. La villa de otro modo sería grande y cómoda. Esta habitación incluía tres camas, un orinal y algo de metal junto con objetos de tela guardado dentro de un cofre de madera. Este descubrimiento es inusual ya que las historias de las vidas de los esclavos rara vez se registraron de alguna manera y su precaria existencia fue generalmente olvidada con el paso del tiempo. Ha habido algunos otros descubrimientos en Pompeya que son en su mayoría restos terrestres de aquellos que se creía que eran esclavos o trabajadores manuales. Esto se puede determinar por el estado de los huesos que dejaron atrás. Muchos sufrieron vértebras comprimidas y otros resultados esqueléticos dolorosos de una vida de trabajo duro. Pero aunque sus cuerpos pueden haber sido encontrados, se ha desenterrado poca evidencia de sus vidas, por la que este hallazgo en Pompeya es enormemente significativo en un campo que generalmente está poco poblado en los libros de historia. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!